Iniciamos con información de nuestra ciudad y hay buenas noticias para los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, porque hoy se puso en marcha el Pozo Barranca del Muerto, en esta demarcación que beneficiará a 26 mil familias de las colonias obreras y doctores, con un aporte a la red de distribución de agua de 40 litros por segundo. Al encabezar el inicio de operaciones, el jefe de gobierno Martí Batres recordó que las fuentes de abastecimiento de agua de la capital son el sistema Kutzamala, que aporta cerca del 18% del abasto necesario y más del 60% del agua se obtiene de la extracción de pozos, porque con las obras de rehabilitación y reposición de pozos no hubo crisis en la temporada de sequía aquí en la capital. Una obra muy buena, nos ayuda en la zona, porque Cuauhtémoc se ha visto afectado, es de las zonas que se ha visto afectadas y así ayudamos y recuperamos el agua para la comunidad, para los vecinos. En información de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio detalles de la reunión que sostuvo con legisladores estadounidenses este lunes y dijo que en el encuentro les explicó mediante ejemplos por qué envió al Congreso de la Unión una reforma judicial. Entre esos ejemplos recordó casos en los que jueces han beneficiado a presuntos delincuentes, como cuando en 2013 se dejó en libertad al narcotraficante Rafael Caro Quintero o recientemente a Abraham Oseguera Cervantes Arias Elrodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y fue una pregunta, también a partir de la manipulación, ¿qué está pasando con el pueblo ya? Nada, lo que está pasando es que se busca que los jueces, los magistrados, los ministros sean electos por el pueblo, porque eso es la democracia y se les está dando la oportunidad a ellos de que participen. Y lo que se busca es resolver ese problema, porque si no, pues va a ser la misma puerta giratoria, es lo mismo de siempre. En otro caso en el que se beneficia a presuntos delincuentes, el presidente López Obrador reiteró su crítica al Poder Judicial, pues el año pasado fue rechazada la petición de la Fiscalía General de la República para girar una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, quien está señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio. Al respecto, el mandatario federal indicó que la Fiscalía presentó en enero un recurso de queja contra la negativa para liberar esa orden de aprehensión, pero que hasta el momento el magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, del primer tribunal colegiado de apelación, no ha resuelto. El 15 de junio del 24 solicitó la Fiscalía Audiencia con el magistrado, ahí está el nombre, del tribunal colegiado de apelación, quien comentó que el tiempo para resolver el recurso de apelación planteado sería en promedio de cuatro meses. Aquí está también la justicia rápida y despedida. En más información de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador consideró de risa que sus opositores aseguren que en la próxima legislatura habría una sobre representación de Morena y de sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, pues recordó que ellos mismos rechazaron en su momento la reforma electoral que presentó el presidente, la cual justamente eliminaba la sobre representación por coaliciones. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, con base en el artículo 54 de la Constitución, argumentó que no habría la llamada sobre representación con las proyecciones que se han hecho para la Cámara de Diputados. Escuchemos, fue muy clara. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno a los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución. Por su parte, senadoras del Partido Acción Nacional hicieron un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que realice un análisis constitucional sobre el tema de la supuesta sobre representación. Las senadoras aseguran que el movimiento de transformación pretende, cito, robarse más de 80 diputaciones. En este sentido, consideraron que tanto Morena, PT y Partido Verde deben tener un tope de representación. El partido y la coalición en este momento son lo mismo. No puedes diferenciarnos porque si no, entonces haces una hiperrepresentación y violentas, efectivamente, el sentido del voto. Es lo mismo, tienen la misma intencionalidad, son incluso militantes. A propósito del Tribunal Electoral, su sala superior confirmó que el presidente López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral con sus expresiones emitidas en tres de sus conferencias mañaneras que tuvieron lugar durante el periodo de las campañas electorales, los días 21 y 22 de marzo, así como el 12 de abril. El tribunal indicó que hay evidencia contundente de que el mandatario federal generó inequidad, usó indebidamente recursos públicos y de que difundió propaganda gubernamental buscando exaltar a su gobierno en periodo prohibido, lo cual, dicen, pudo influir en el electorado. Hay que recordar que el presidente de la República no puede ser objeto de sanciones en materia electoral. Y este miércoles, el presidente López Obrador y la presidente electa Claudia Sheinbaum pidieron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que explique los motivos y el contenido de la reunión que tuvo en secreto con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en casa de otro ministro de la Corte y con magistrados electorales en pleno proceso electoral. La doctora Sheinbaum Pardo además sugirió a Piña que en lugar de buscar un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, transparente temas como liberaciones a presuntos delincuentes. Que expliquen estas liberaciones, que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que hablas. Y muchas otras. Los famosos abadazos que se dan. A ver, que se expliquen. En el caso incluso de delincuencia organizada ya, déjense, delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos? Miren, como le he informado, militantes del PRI impugnaron ante el Tribunal Electoral las reformas a los estatutos de ese partido que permiten a Alejandro Alito Moreno buscar su reelección como dirigente nacional de ese partido. Bueno, pues en seguimiento a esto le comento que ayer se hizo público el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón del Poder Judicial de la Federación que perfila, del Tribunal Electoral, perdón, que perfila regresar al PRI las impugnaciones para que sea esta misma organización política la que resuelva antes del 22 de julio, pues en esa fecha se abrirá el registro para quienes busquen competir por la presidencia del PRI. En este contexto, Alito Moreno minimizó las impugnaciones presentadas por un sector de militantes del PRI respecto a los acuerdos del Consejo Político Nacional de ese partido que le permitirían reelegirse como dirigente nacional hasta 2032. Asimismo, reafirmó que el revolucionario institucional seguirá siendo una fuerza opositora sólida y comprometida en hacer contrapeso al gobierno federal, además de que se mantendrá unido y no permitirá que sus detractores logren el objetivo de dividirlo. Esto fue parte de lo que dijo. Escuchemos. Por ahí andan una bola de cínicos y lastres del partido que fueron los que nos llevaron a construir esta mala imagen del partido, queriéndole, como siempre, hacerle el servicio al gobierno. De una vez les decimos, jamás van a poner al PRI de rodillas. Nosotros somos un partido opositor, una dirigencia firme que va a combatir al oficialismo para generar mejores condiciones y sobre todo mejor calidad de vida para las familias mexicanas.